buenas noches amigos de ninjakao tv y bienvenidos estamos un poco retrasados tuvimos unos lamentables problemas de conexión de última hora pero ya está espero que me digan si todo va bien si tienen problemas notifiquenme vamos a arrancar inviten a todos sus amigos porque vamos a ver lo que es foundation framework 4 la segunda parte ya vieron la introducción contexto la semana pasada ahora vamos a ver ahora sí código ya no haber explicaciones de contexto introducción sino código vamos a ver cómo se arma un sitio web rápidamente y totalmente responsivo así que tuite que ya arrancamos y por cierto tenemos de invitada a cecil ok nada creo que no hay nada nada no tienen dudas entonces pasemos a lo interesante y dinos Luis que es lo básico que debemos tener para empezar a desarrollar con foundation 4 vamos a ver html ss3 javascape bien una ventaja es que foundation se basa un poco en bootstrap perdón en html 5 boilerplate entonces pueden confiar en que tiene el estándar correcto este que va a funcionar en dispositivos móviles sólo hay un fix un fix que encontré bueno ya depende de la necesidad pero encontré que hay una etiqueta que es la meta viewport que es la que te ayuda a que se vean móviles perfectamente donde le dices cuánto se ve cuánto hay de zoom cuál es el ancho del dispositivo y ya sí entonces esa creo que no tiene la de escala inicial y zoom entonces hay que fixearla y pegarla a otra o agregarle más atributos no sé por qué viene así pero a lo mejor hay gente que no no se lo pone dices auron xp te ahorra mucho trabajo me encanta foundation que sea responsivo sí de hecho esa es la idea de los frameworks esa es la idea ok, voy a meter la pantalla del navegador así que vayan haciendo sus preguntas si tienen dudas todavía de si tienen todavía dudas de la clase anterior rápido entonces en foundation.surf.com ahí podemos encontrar el el framework para descargarlo, ok tenemos que tener algo adicional o solito ya lo descargo y empiezo no, solo o sea, ¿solito a qué te refieres? sí, o sea solo el framework, o sea necesito algo más para que también corra, haga algo ya tiene todo, de hecho no se compila nada ni hay que hacer cosas raras así que pues aquí está el sitio foundation lo buscan en google aparece como primera opción yo lo voy a volver a descargar ya se acuerdan que expliqué todo lo que está aquí yo lo voy a descargar lo descargan les va a descomprimir una carpeta y yo lo voy a abrir en otra pestaña deberían de estar viendo ahí la otra pestaña que esto es todo lo que trae foundation por, ah mira pero esta vez sí ya me pone todo ok aquí está la estructura de ejemplo de foundation entonces si yo juego con el responsivo por ejemplo este todavía es de esto lo hago más chico y bueno supongamos que ahí entonces me confunde creo que aquí es ipad ahí todavía es ipad y ya aquí sería móvil foundation considera móvil de una resolución de 767 píxeles hacia abajo porque 768 sigue siendo ipad entonces bueno ahí tengo yo mi mi sitio de foundation y ok ahora lo voy a abrir en sublime text solamente pregunta ¿eh? perdón pregunta de cristian yo bajo 000 que si este que si el que si el framework es libre o es totalmente gratuito exacto es totalmente gratuito no tienes que pagar ni un peso por él exacto y dice David David esto en windows ¿verdad? pues sí se puede utilizar en windows pero también ahorita Luis lo está utilizando en una mac entonces yo creo que no hay problema en eso ¿verdad Luis? no de hecho no es es código o sea lo puedes editar donde sea ok entonces abrimos blind text sí y luego yo ya que lo tengo del lado izquierdo tengo mis carpetas entonces déjeme subirle el zoom supongo que ahí ven algo sí ahí se ve bien creo que se puede bajar un poquito un poquito yo tengo aquí foundation este es mi código está demasiado grande creo todo esto está perfecto muy bien en el streaming tiene un poco de lag ahí sí está bien espero que ahí lo vean bien si no lo ven bien dígame se ve perfecto bueno yo que estoy un poco ciega sí se ve perfecto sí se ve bien ok y hasta aquí todo bien si dice David Guerrero no David porque se ponen eso una pregunta para los que no se la ven sublime text es gratuito no no es gratuito pero este tú lo descargas lo instalas y de repente te sale un poco de de por favor cómpralo le das cancelar y sigues trabajando en la versión 2 no actualizado pero supongo que que en la 3 a lo mejor pongan algo para que ya no lo hacen gratis a menos que sigan como está que yo un día de eso lo voy a comprar ya en serio bueno aquí está el el meta viewport como ven nada más le paso como parámetro el el ancho del dispositivo ese es un fix que yo a veces le arreglo por ejemplo este voy a ir a a mi chrome no me acuerdo del meta completo meta viewport y ahorita pego la que yo utilizaría lo que pasa que cuando hacen responsivo bueno en responsivo no cuando van a un ipad o un iphone como que el dispositivo lo hace zoom automáticamente el sitio para que lo vean mejor entonces lo abres y se ve como que raro como que las fuentes se ven muy grandes etcétera entonces yo lo que hago es quitar este meta porque le está dejando la total libertad de que haga lo que quiera en cuanto a escala en escala del contenido entonces yo pego esta guardo y aquí ya les estoy diciendo ok el ancho va a ser el ancho del dispositivo la escala inicial va a ser de 1 y la máxima escala o zoom como lo quieran ver es de 1 entonces va a respetar el el zoom del sitio web no le va a hacer zoom lo va a dejar como si fuera de escritorio y entonces ya tenemos un punto de partida para manejar todos los dispositivos así que le puedo hacer más grande la fuente este manejar en imágenes totalmente totalmente a una escala o sea a la escala real en cuanto a pixeles entonces no va a suceder nada raro dice Medgarin pero no está caro y es muy buen editor así que vale la pena pagar por la licencia si de hecho si si vale la pena si no les molesta el popo pues pueden seguir así pero a veces haces muchos muchos save o salvar el archivo y entonces te aparece ok hasta aquí espero que no tengan duda todo bien aquí estamos metiendo el foundation.min css es el css comprimido si lo quieren editar se van a su carpeta de hojas de estilo abren este que es este foundation css y lo modifican por ejemplo yo regularmente busco la clase row esa no si yo veía algo raro en este este es el foundation 3 ajá perfecto si este es foundation 3 es que tiene una carpeta de foundation 3 bueno pero aquí pueden aprovechar para que vean la diferencia estos estos que están aquí que remarqué son las son son las las clases de columnas que utilizaban antes y si ven era con nombres ahora es large cantidad de columnas small cantidad de columnas estaba editando el otro pero bueno estuvo bien para que observaramos los cambios que han tenido si aquí ya lo vi ya vi cual es el volvemos al otro y aquí bueno sigue manteniendo lo del meta ya se lo voy a dejar pero es casi casi lo mismo hasta aquí todo bien foundation.cc por lo regular este no viene comprimido pero pueden ir a su css y aquí están mi y está escrito en una sola línea entonces por eso viene comprimido si quieren el comprimido para que trabaje más rápido su sitio abren el index html y después de foundation ponen .mi y listo ya están ya están enlazando la librería comprimida o la hoja de estilo y bueno aquí está el título del sitio vamos a ponerle NINJAR GROUP TV descripción del sitio un show para desarrolladores todos los miércoles a las 8 30 pm México no quiero un hr este lo voy a modificar las columnas yo no quiero 12 columnas quiero 3 no 4 4 columnas y como quiero meter un menú meto otra columna y le digo que sea de 8 columnas para completar las 12 columns listo y dentro de estas voy a meter un un ul de clase inline list que esta clase maravillosa lo que hace es que todos los ítems de una lista los transforma en ítems horizontales en listados uno seguido de los y obviamente necesito los ítems de la lista que son li's con inline no esto no voy a poner 3 ok paréntesis pregunta sauron xp que si puedes explicar porque se inicia con un div row div row si no estuviste en la clase anterior el miércoles pasado bueno yo les explico pero rápido otra vez los div de clase rows son mis filas todas las filas que están en un sitio web por lo regular las fil los sitios web son con div con cuadrados en este framework y en la mayoría de los frameworks fueron inventaron una como un estilo de trabajo de filas y columnas entonces tu sitio web lo vas a a repartir en filas y columnas entonces lo que es mi logo y el menú por lo regular está en un header y esa sería mi primera fila entonces en un div le digo ok necesito una fila div class row este div es de clase fila dentro de ese div le digo div class large cuatro columns que necesito cuatro columnas largas entonces dentro de la fila tengo cuatro columnas quiero completar las doce porque mi framework está configurado para manejar doce columnas le digo ok necesito otra columna que concatene o una o combine ocho columnas para completar las doce ocho más cuatro son doce entonces meto otro div le digo que sean ocho columnas largas ya tengo doce columnas aquí estoy combinando cuatro columnas en el primer div y ocho columnas en el segundo div y si te vas a foundation en la pestaña de documentación vas a ver que hay un ejemplo de un grid en donde te reparten doce columnas este en la siguiente fila hacen un ejemplo de que unen seis y seis para que te queden dos columnas en medio etc ahí está toda la documentación perfecto ok seguimos aquí simplemente voy a poner este contacto no capítulos y contacto ok ahí ya me salió el alerta de que lo compre hasta ahí pues todo bien esa no la quiero borrar me voy a esta otra por lo regular ya borro todo porque esto no me sirve así que lo voy a buscar listo eso que ven aquí escribe unas etiquetas script para enlazar a otras otras librerías excepto que es una versión como super light de jQuery o jQuery normal y foundation min js trae todo el código javascript de foundation comprimido cuando vean un punto min en un archivo quiere decir que siempre viene comprimido si quieren ese javascript descomprimido y por si algún día quieren editarlo se van a la carpeta jes foundation no en esa no está ahí directamente en esa ahí viene un super comprimido y si no desenlazan esa o la comentan y se van a la carpeta foundation y ahí están todos los archivos que quieran usar está el foundation abide que es como una funcionalidad de foundation los alerts los clearing cookies drop down forms etc ahí viene todo lo que cuando personalizan la librería y obviamente el vendor donde viene modernizer jQuery y seto ok aquí vienen comentando todas esas librerías y esta este esta funcioncita jamás la quitan porque es la que ejecuta la librería de javascript de foundation para que tengan toda esa hermosura hasta aquí todo bien no sé si tienen preguntas bueno en el chat no hay preguntas no sé si con el hashtag NinjaCodeTV tengas por ahí algunas con el hashtag pueden preguntar en twitter si no quieren que se pasen las preguntas ah Cristian como puedo consultar las clases anteriores te vas a youtube.com barra NinjaCodeTV y ahí están todos los capítulos cursos capítulos de la primera temporada y más cursos voy a decirle quiero otra fila necesito otra fila necesito otra fila y supongamos que quiero poner un slider un slider perdón class lash 12 columnas aquí estoy uniendo 12 columnas para que se convierta en una sola pero muy ancha y aquí puedo decirle un ul que sea de id ok vamos para meter el slide a ver vamos a vamos a mi chrome foundation aquí está la documentación rápido les voy a mostrar donde está el grip aquí no está el grip ¿dónde estás? aquí grip luego hay cosas que no están en la documentación tienes que ir al repositorio de github y ver un ejemplo cuando son cosas ya muy muy pro muy avanzadas que necesitas modificar algo que no venía en el framework pero aquí está el grip y bueno voy a intentar hacer el zoom ahí está el grip y si ven pues es siempre sumando 12 que es por defecto las columnas que trae ese freio 4 por 3 son 12 entonces tengo 3 columnas pero también puedo tener 3 columnas en donde unas se se combinen 3 columnas otra de 6 y otra de 3 entonces sigue sumando 12 así como tengo una que combina 2 otra que combina 8 y otra que combina otras 2 entonces siguen siendo 3 pero obviamente la de en medio es más ancha que las laterales o puedo tener 2 una que combine 3 y otra que combine 9 columnas entonces la de la izquierda sería más delgada que la de la derecha etc 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 esa es la idea del framework y yo lo que quería consultar lo que quiero consultar es el orbit que es el slider por defecto de funderation y ok aquí está un atributo de HTML5 lo copio me voy a mi sublime dejen que pongo el sublime ahí está creo que me equivoqué es que esto era antes creo ok con este super atributo de HTML5 recuerden los atributos personalizados de HTML5 data orbit una vez que tenga data orbit esta etiqueta huele se transforma en un super slide y obviamente los LI son sus item yo solamente voy a poner 3 y me voy a ir en las imagenes no puede ser ¿dónde está? me voy a poner una imagen de improvisación nada más después me voy a ir un poco y el vamos a dejarlo así voy a quitar los otros para que no se confunda luego orbit ese es un slide un slider luego necesito otra fila otra cosa es que automáticamente se centra las filas en medio no necesitan meter todo esto en un contenedor para que se centre el sitio web las filas lo hacen por sí solas ok tengo otra fila que podemos meter ahí contenido vamos a meter contenido pero como como ya voy a meter estilos después vamos a poner aquí contenido tip class necesito dos columnas voy a repartir el contenido en dos columnas large seis columnas de hecho no voy a facilitarla bien ahí están dos columnas seis y seis son doce perfecto tengo dos columnas ahora voy a repartirlos en post puedo meter otra fila dentro de una columna y una fila sería un post entonces podemos combinar aquí clases este es row post y puedo meter columnas dentro de otra fila aunque ya esté dentro de una columna y una fila pregunta david el código de esto lo subes a github no pero si quieren lo subo si estaría perfecto igual no sé me gustaría que cada que terminaras una parte del sitio web nos mostraras cómo va quedando ajá ahorita lo pongo para que vean un gran cambio p florín y son dos y dame small yo por lo regular utilizo los small para meter fecha fecha 07 del 2003 2003 juan te dice que le falta una s a class por ahí se te fue una s así es cierto gracias gracias juan y bueno si quieren replicar los post yo no voy a volver a escribir pongo el texto y esto me sigue sirviendo para la otra columna y si querían ver lo que llevo nos vamos al chrome actualizamos este archivo index no este era el foundation de y si ven lo que yo iba a manejar perdón imaginando en mi mente es perfectamente lo que se muestra en el navegador está el título y si ven el texto del título perdón la descripción debajo del título se se reduce o sea tiene un margen oye por ejemplo tú que tú que ya eres un experto así digamos maquetando sitios web a alguien que pues no sea tan experto que le recomendarías tú antes de imaginar esa pues esa maqueta tendría que dibujarla tendría que escribirlo qué tendría que hacer es el trabajo de un diseñador pero si no tiene diseñador pues por lo regular un diseñador te pone hasta los las 12 columnas en el diseño te pone ahí este las como líneas de 12 columnas pero pueden hacer un sitio pensando en columnas no sé cuánto tiene de margen creo que son 16 píxeles los márgenes de cada columna y qué más las filas obviamente eso no importa sino repartirlo en columnas por ejemplo un ejemplo rápido en un diseño los posts que están aquí que son 6 columnas perdón sí 6 columnas cada una combinadas tendrían que poner 6 columnas este en el diseño es que no soy diseñador no se me ocurre no sé cómo le hace este compañero de trabajo pero por lo regular su psd es así ya claro son 12 columnas en photoshop ponen como máscaras o o columnas como de color rojo en opacidad y como ya ya sabe cuánto tiene de píxeles de ancho las columnas de foundation las 12 y cuánto de margen pues las pone son 12 así con algún color ahí X para marcarlas y después empieza el diseño y cada cosa las acomoda de manera que quepan en cierta cantidad de columnas por ejemplo el logotipo ocupó cuatro columnas entonces se procura que el ninja que la palabra ninja que es el logotipo quepa en cuatro columnas en el photoshop sin excederse y así se va con todo no soy muy experto del diseño pero respetando las 12 columnas con sus márgenes o padding no hay problema es que es bien complicado no soy diseñador no sé cuánto cuánto manejan de ahí pero el diseñador tiene que respetarte tus 12 columnas dice cómo se llama el plugin que utilizas en Sublime Text para escribir HTML rápidamente M Ceci te puede pasar este el enlace ¿la diga? sí déjate todo como moderador sí ahorita en un momento se los paso ok y a ver dice dice Med pero Sublime tiene muchos shortcuts sin necesidad de instalar algún plugin ¿qué hice? ¿qué hice? dice Med y David dice o sea la recomendación sería hacerlo en columnas para el diseño para el diseño claro que sí sí es que respetando las columnas también depende del framework como lo configuran pero por lo regular son 12 respetando 12 columnas este todo va a salir bien tendrían que medirlo dice sí M dice Daz sí M tiene shortcuts pero me gusta más M ¿qué ibas a decir? dice Daz Steven si no hay un PCB que sirva para maquetar con columnas ¿hay? ¿existe? dice Medgarín que sí yo nunca he bajado pero creo que sí creo que hay este PCBs para editar o para basarse como templates así como templates en blanco debe de haber hay gente que piensa en todo y Medgarín dice que sí que hasta ahí de 1200 píxeles en grid es configurable entre más ancho sea las columnas son más anchas por lo regular este son 1140 960 1280 1200 depende ya del diseño del sitio web no sé si tengan más preguntas voy a ver el Twitter recuerden que en Twitter con el hashtag NinjaCultv así es bueno pues en el chat ya no hay más preguntas bueno en Twitter no sé no ya revisé todo bien si tuite tuite con el hashtag NinjaCultv como va todo si no tengas miedo pregúntanos inviten a los demás y bueno seguimos hasta ahorita llevamos ya dos columnas con post ahora para no complicarnos tanto la vida vamos a poner class row pero no este flash 12 columns ah otra cosa si ustedes no les gusta la divitis como se ponen muchos usemos HTML5 etiquetas HTML5 footer yo por lo regular prefiero usar estas etiquetas las de HTML5 porque me ahorro muchos IDs entonces ya no voy a la etiqueta ID footer sino me voy a la etiqueta footer y ya y por ejemplo a estas que están hasta acá yo les puedo poner section y a esta que está acá si no quiero poner IDs pongo header y no pasa absolutamente nada porque si recuerdan estas etiquetas se comportan como un bloque común y corriente y bueno me vuelto esto section y section y ahí está y bueno completo mi footer que por lo regular van cosas X de ya de última importancia mi class este rápido pienso se me olvidan las cosas oye nadie me dijo que tenía un error si dejan esto así van a ver que su columna se dibuja bien pero se va a la izquierda porque no tiene un row que lo contenga entonces aquí nada más pongo ya y una etiqueta P con un título ninja pero no este a ninja cautelio listo y bueno hasta aquí todo perfecto ya está ya está la maquetada ya está la maquetada faltan muchas cosas pero lo primordial para que entiendan el framework y ahí está que prosigue yo lo que hago ustedes ya dirán si está mal no les gusta o mira ese tonto se complica la vida lo puedo haber hecho así pero yo lo que hago es un css y un archivo .app css donde ya pongo el css que necesito para pimpear mi sitio web otros ya más probos más geniales que saben sas compas preprocesadores de css agarran el css de foundation y lo modifican y eso no tiene un archivo pero yo como siempre le mortali y para enseñarles lo básico agarro un .app.css y meto estilos le voy a la carpeta css y le digo que quiero un nuevo archivo se llama .app.css y aquí empezamos toda la diversión al body pongámosle un color perdón de que ae 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 que es un criss ok al header ah no esperense ahí está mientras mientras escribes el css pregunta sabrón xp una preguntilla de curiosidad dice con que framework desarrollaste html5 fácil la página ese no utilice framework en ese entonces no usaba frameworks y bueno html5 fácil va a ser obviamente hecho con shuriken framework ninja tv va a ser foundation todavía lo voy a migrar a shuriken cuando alejandro lo publique que se supone que ya está todos nuestros sitios serán shuriken frontend framework pero este hasta ahorita el ninja tv es foundation html5 fácil no utilice framework este en ese entonces fue hace dos años creo que ya existía foundation o no no recuerdo cuando fue la cosa que no ya de hecho están está el diseñador preparando un nuevo diseño de html5 fácil supongamos que a finales de año va a estar un mes antes no sé si tienen más preguntas ok si mike pregunta que por qué por qué utilizas corchetes en las clases ah es este sintaxis de emet ok la estructura de emet este la estructura de emet es este para para ejecutar etiquetas rápido es nombre de etiqueta corchetes y todos los atributos que quieres meter como siempre le das tabulador y te las escribe etiqueta de apertura etiqueta de cierre pero puedes meter operadores para concatenar para multiplicar este para multiplicar un grupo de etiquetas etc luego si quieren damos una clase super básica de emet pero hay una chuleta super cool y super larga para que la puedas imprimir y la pegues en tu pared si no te acuerdas de todas las todos los comodines está bien chido me encanta emet y conozco gente que se maqueta un sitio web en una sola línea de código le da tabulador ahí está tu maqueta ya wow estaría padre hacer una clase de emet emet está publicando ahí operaciones asterisco es el de multiplicar Mike trae ahí trae ahí un lío con los chicos en el chat dice que no es por trolear ok Mike te creeremos ok Luis continúa con el archivo ok subiendo los tweets NinjaCovTV recomendado David da guerra perfecto gracias por recomendarnos ok bueno seguimos con esto no sé qué color se me ocurre ahorita creo que no le voy a poner color algún verde rosa morado azul bueno en internet hay paletas de colores paletas de colores voy a poner este me gustó que es el 5 8 de 3 f 7 ok esto voy a agarrar para todo ok ahora g y que tenemos por ahí nos vamos a mi html me hace falta una clase no no me hace falta una clase nos podemos acceder desde aquí ok es margin top no mejor le doy un padding ese es más pro padding top de hecho voy a dejar así le digo que quiero un em y laterales no quiero entonces le ponemos 0 para que no ponga nada y quiero que flote a la derecha ahora le digo que ajedder ullia para que lo veas lo quiero de color rojo rojo ninja que rojo ninja que me recomiendo un cremita fa 5 8 5 y cuando le hagan hoover simplemente haga como que como que alterne los colores background no ese no quiero este color y punto el color del texto obviamente se ve en blanco si no no se va a ver y por último un padding para que crezca el botón pero creo que bueno vamos a intentarlo un md padding y 0.5 y un md un md padding de hecho este lo voy a quitar de aquí porque por lo regular cuando hago eso se empujan los botones y se ve muy mal y bueno ya guardé vamos a ver que sucede en el sitio web que se ve horrible ven como como se nota que no soy diseñador es como coleros bueno pero la idea es esa ven como no soy diseñador no es lo mío una niña lo ve bonito pero bueno no sé los los este los chicos que nos escuchan que podrían decir de tu de tu combinación de colores horroroso pero bueno la idea ya está puesta ahora margin porque si se pegaron los botones le voy a poner 12m hasta ahí todo perfecto el slide no le voy a poner hojas de estilo porque es todo entonces contenido contenido tenemos la clase de post ok si 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 a los post le voy a poner un grisecito claro si es que latino vamos a poner un background le ponemos un gris claro hasta donde sé ese es este ajá que no es tan claro que no pero bueno el margin button para que se separen la idea es que le pongo estos colores para que vean cuando haga responsive como todos los todas las columnas y filas se van acomodando ahora para que se vea bonito según yo border bottom de un pixel sólido de color oscurísimo un gris oscur y contenido punto post h2 voy a ponerle un color de un gris un gris oscur si y margin y margin de creo que el top siempre tiene mucho así margin un botón un ene ok ahora contenido punto post p color los puntos 222 ya me voy a ir al footer ya me estoy desesperando background le voy a poner lo mismo del head no he conseguido una imagen para el slide entonces bueno vamos a mostrarle como va ok de hecho hace rato no me acuerdo quien preguntó si se podían poner imágenes si si se puede pero es que todavía no la he buscado y si ven bueno ya se ve más o menos o al menos esta la idea voy a buscar una imagen es que la tengo que recortar que horror como le hago tengo que buscar una imagen que quede bueno vamos a ver cuanto tiene de ancho mi sitio web para ver más o menos a ver cuanto y pero ahí si ven tiene a los lados la etiqueta robo tiene margen es de mil ahora los sitios web por defecto son de mil órale bueno vamos a buscar una imagen imagen no sé de que yo soy fan de Assassin's Creed vamos a Assassin's Creed 4 y quiero una imagen de mil píxeles de hecho ok y obviamente esta imagen va a la carpeta img de mi framework o de mi sitio voy a arrastrar le cambio el nombre porque está muy complejo esto y le ponemos Batman ok cierro esto me voy a mi slide aquí está orbit y obviamente esto está en img batman punto jpg y al alt o sea la descripción de mi imagen creo que es Batman y ya guardé hice unos ligeros cambios ahorita se los muestro y ahí está mi slide de hecho no harán bien bueno por defecto aquí te pone como como una viñeta un botoncito para que si tienes más slides cambie si quieren ver este bueno voy a voy a hacer una pequeña demostración de eso ahí está este aquí está copio este ley y lo pego unas dos veces más lo guardo me gusta esta imagen de Batman jaja y vamos a refrescar el sitio super chulo bonito y aparecieron tres le doy click y me cambia de imagen le doy click y ya tenemos un super slide que no programamos nosotros simplemente con un super atributo de HTML5 hizo el trabajo el framework tiene un botoncito de play para que y pausa para que no se muevan solos una barrita de tiempo cuando se quiera hacer cambio del slide y ahí está se llenó cambio ya esto obviamente le meten CSS y se ve más bonito esto lo podemos esconder le podemos poner un caption en la documentación está como se pone un caption este es 100% personalizable y bueno ahora la hora de la verdad responsive design ahí va ahí va ahí la lleva se bajaron los menudos y si ven mira ahí todavía sigue siendo iPad móvil cambié de ventana aquí está ven como todo se mueve hay algunas cosas que simplemente ya no se pueden manipular y tienen que hacer media queries personalizadas en su app .css para que se modifique esto pero obviamente el trabajo más pesado ya lo hace el framework ahora si quieren ver dónde se quedaron las dos columnas dónde quedó o cómo se cambiaron si es que se revolvieron vamos a nuestro sublime text y vamos a contenido ok aquí está vamos a meter una fila row le voy a mostrar tantito cómo se concatena si le pongo más quiere decir que el siguiente va dentro del primer que escribí las en large 12 large 12 este columnas ahí está oh no miento miento no me equivoqué el más quiere decir que va después no dentro el mayor que quiere decir que el que apunta es su hijo ahí está me equivoqué es ahí está vamos a poner un h3 para hacerle énfasis de que esta es una sección no sé noticias noticas noticias no te apagues y ok la vamos a copiar vamos a la otra para la otra columna aquí está y aquí serían cursos listo ahí está noticias y cursos somos responsive design y como vieron aquí está noticias y aquí están cursos ahora que pasa si yo quiero que la columna de la derecha no se pase hacia abajo la quiero que se mantengan quiero que esté una al lado de la otra así esté muy delgada es muy fácil para eso es foundation 4 por eso es cool foundation 4 pero mientras voy a ver aquí quién es lo no sé por qué fue ya mi conexión algo básico qué más nos faltaría Luis y las columnas ok pregunta Juan perdón pregunta Juan en el chat sé que poco sé que poco tiene que ver pero cuál sería la mejor forma de insertar noticias en el html5 de forma dinámica algo como la forma en que se mandan entradas en wordpress con las etiquetas article para eso son para artículos es como un div pero simplemente se llama article y article sería tu un post y puedes repetir tantos articles como necesites o sea el manejo de noticias ya depende de tu diseño en cuestión de etiquetas en html y html5 con article por seo el seo es simplemente en html utilizar las etiquetas para lo que son los h1 al h6 para títulos etiquetas article para artículos para post o para contenido repetitivo o para lo que es contenido el header para cabecera footer para footer section para dividir secciones hasta un section dentro de un section etc y en cuestión de noticias los articles son tu etiqueta otra pregunta bueno voy a ir a mi código vamos a aquí ok aquí le estoy diciendo quiero 6 columnas largas combinadas en una columna listo que pasa que que es lo que pasa por defecto cuando yo dejo esto así y hago responsive design estas 6 se transforman en 12 por así decirlo cuando hace responsive design en móvil se transforman en 12 pero si yo en móvil específicamente móviles como smartphones o pantallas muy chicas menores a 767 pixeles si yo quiero que no se transformen en 12 sino que se mantengan en 6 le agrego una columna más perdón una clase small guión 6 y obviamente a su compañera le digo small guión 6 espacio entonces que sucede que yo le digo cuando sea largo o sea un desktop hazme 6 columnas cuando sea móvil sígueme manteniendo 6 columnas incluso si le pongo aquí este medium medium guión 12 en ipad serían 12 columnas resoluciones medianas resoluciones que están entre los móviles y el desktop ipad ah dice que el usuario final de la página puede agregar noticias sin tener que editar html eso es un wordpress un cms pero el usuario final sería tu lector no quieres que tu lector se se meta a tu wordpress a hacer cosas este x yo diría que más bien a tus colaboradores espero que te refieras a él tu colaborador ah se salió ese sí oh entonces bueno esa es la cuestión de las columnas en móviles todas las clases small se refieren a móviles entonces le estoy diciendo repito que en móvil me mantenga 6 columnas esta columna o sea combina las 6 columnas y esta también ahora sí ya guardé vámonos a chrome y probemos lo que dije a ver si no los estoy cuenteando ese no este caso refresco ok ahí está ahora la prueba del millón supongamos que ahí es ipad y móvil móvil sigue siendo móvil ¿qué pasó? tengo todavía mis dos columnas noticias y cursos de lado y lado y estas clases hacen eso mantenerte las columnas que tú quieres porque por defecto esta columna se transforma en 12 y como eso está después de noticias se va hacia abajo por naturaleza por el orden de la codeada pero pues ahí está esas clases sirven para eso entonces ya no me voy a dos media queries configuro ancho les configuro este alineación a nada los trucos de las columnas salvan la vida al desarrollador fun y obviamente esto les aplica más cosas incluso en el doc del grid del super grid que tiene foundation hay unas clases para dejar espacios en blanco obviamente necesitas el div para que sepan donde voy a meter ese espacio en blanco pero por ejemplo aquí está aquí hay una columna dejo un espacio y luego tengo otras entonces una columna de uno otra columna de nada simplemente pongo creo que columns creo que por aquí está no dos div una columna de uno y la siguiente columna de diez pero le digo offset de uno entonces son doce columnas pero estoy dejando una en blanco tengo más columnas perdón este columnas para centrar puedo tener una sola columna centrada y lo que falta para las doce columnas en blanco puedo decirle que si un div por ejemplo escribí dos divs el primer perdón el primer div de siete columnas y el segundo div de cinco columnas pero yo quiero que el de cinco columnas se pase antes del de siete aunque yo lo haya escribido perdón escrito después entonces lo que le digo es con una clase que empuje el de cinco y jala el de siete entonces se cambian listo son cosas así que a veces necesitas yo casi no las uso pero son cosas que ahí están porque son útiles y bueno creo que esas son de todas las cosas hasta el último viene lo de las plazas de mod así tienen preguntas si se podría usar más el diviano si en el chat hay una no sé que intenta hacer el Juan EJ de hecho dice que se está desviando un poco del tema si pero o sea si quieres hacer un CMS pues está Wordpress Drupal este que otro CMS hay ya no me acuerdo hay varios CMS no sé qué intenten hacer voy a ver Twitter pillanme preguntas entonces pues hasta aquí sería todo no sé qué más quieran saber eso es todo ok sí pregunten chicos de una vez antes de cerrar el ninja si quieren con dudas hashtag NinjaCodeTV o por el chat tienes preguntas en el hashtag hola estoy viendo los tweets creo que ya no hay nada no sé quiero otras preguntas antes de cerrar con el hashtag NinjaCodeTV ah ok ya tampoco hay nada bueno quiero pensar que todo quedó claro y bueno cualquier duda que tengan pueden escribirle a Luis arroba Jimmy BlackP con las dudas específicas que tengan o sobre el NinjaCode pasado que fue el contexto de Foundation 4 que más síganos en las redes sociales en YouTube denos like en Facebook y nada sigan sigan con nosotros acompáñanos el próximo miércoles no sé qué vaya a ver todavía de tema Luis no sé por ahí todos los lunes todos los lunes confirmamos un tema agendado sí todos los lunes confirmamos tema y ¿qué más? ah y subimos el capítulo obviamente va a haber días que no voy a poder subirlo el lunes pero yo estoy procurando subirlo todos los lunes igual Luis bueno te recuerdo a nombre de todos que subas tu archivito en el VTOP y nos lo compartas sí ya se lo dije Yemani este y nada les quería este invitar a los que nos escuchan si quieren participar con nosotros en algún NinjaCube mándenos un archivito eh me distraes Luis bueno les iba diciendo mándenos un archivito al correo de HTML5Fácil que no me acuerdo cuál es ¿cuál es? contacto arroba html5fácil.com o arroba NinjaCubeTV exacto entonces envíenos un correo este al mail que nos acaba de decir Luis con el tema que ustedes quieren este pues darnos a conocer o eh comentarnos no sé alguna cuestión básica que se yo lo que sea y pues nada aquí les damos al espacio las preguntas todo o sea no tenemos ningún problema ya se todo y algo que se me escape por ahí no sé no sé nada no se me ocurre nada bueno y pues ya nada finalmente darles las gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos que hayan aprendido mucho con el curso el mini curso que nos acaba de dar Luis con Foundation 4 igual si implementan alguna algún sitio web este presúmanos que tal que tal que tal utilizaron la paleta de colores no les voy a pasar como Luis se atoró cuando es la próxima transmisión todos los miércoles a las 8 y media de la noche en que se llega esa la hora en México hagan la conversión en su país y bueno bueno ya en el otro sitio de Ninja Go TV el mismo sitio les va a decir les va a calcular dónde están y cuál es su área que estoy maquetando pero bueno hagan la conversión son todos los miércoles en la noche si no estén pendientes de nuestras cuentas de Twitter arroba Ninja Go TV arroba HTML5 fácil en mis cuentas personal una cuenta personal de Alejo por ahí anda en el banner animado que está por aquí luego aparece sigan a ella a Ceci ahí está su Twitter bien raro no lo puedo pronunciar y si tienen preguntas antes de cerrar rápido antes de que cierre esto queda grabado lo subo en el canal de YouTube que por aquí también sale en este bannercito súper chulo chulo limpiado youtube.com barra Ninja Go TV todos los lunes trato de subir los capítulos y bueno ahí están todos los capítulos de la nueva temporada de la vieja temporada listas de reproducción de cursos de maquetación desde cero desde el diseño con Confleys en Photoshop hasta SAS con Alejo como maquetar súper rápido y aplicar CSS con preprocesadores que es SAS y otro de Ruby si hay de desarrollo de apps con PhoneGap y JQuery Mobile y creo que Mongo MongoDB si si no está bueno es que también anduvo en planes no sé que si tienen otra cosita hagan el cálculo después ya les podré decir el sitio un nuevo sitio web ya les dices ya les dice este con su bandera y todo para que sepan que es el horario para su país pero disculpen no lo he podido maquetar ah y los cuentos de GitHub se me olvidan igual HTML5 fácil y luego NinjaCodeTV creo que NinjaCodeTV no hay repositorio ¿qué pasó Ceci? ya voy a cerrar casi hola hola ¿seguimos al aire? sí estamos esperando no sé si tienes algo que decir antes de que cierres la grabación y el programa ah ok dice David gracias y Giovanni les manda saludos igualmente les mando saludos a todos queremos que nos acompañen sí bueno ya nos llegó Alejandro espero que ya el próximo ya esté y bueno ya saben lunes confirmamos temas del próximo viernes así que bueno es todo gracias por estar síganos en las cuentas este y bueno nos vemos para la siguiente también en YouTube ahí están las cuentas de Twitter la segunda la segunda Gracias.